Y ahora sí, empezó la jalada Aquí están, ellos son Los Martínez, excelencia musical Hoy quiero tomar pa' olvidar Pero no se puede lograr Con ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Pues mirar la voz Con ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Pues mirar la voz Y todo por ella Y todo por ella Si o no la va bien Esta guitarrita, mi Chael Que bailen todas, todas Así Para ti ya no hay cariño Para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra Tienes tu amor por ti Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Un día dices oh Te quiero, te quiero Dices, te amo, te amo Dices, tú no sabes querer Tú no sabes amar Tú no sabes amar Te quiero, te quiero Dices, te amo, te amo Dices, tú no sabes querer Tú no sabes amar No sabes nada de nada A veces dices sí A veces dices no ¿Y dónde está mi gente? Con las manitos arriba Seguimos, seguimos Somos Ciro Martínez Otro día sin verte Amorcito mío Otro día sin verte Otro día sin verte Cariñito mío Quiero que regreses Regreses a mi lado Que sufriendo estoy Por tu partida Quiero que regreses Regreses a mi lado Que sufriendo estoy Por tu partida Por ahí debe estar Con su caja de cerveza Joel Bautista Allí ha escuchado Que levante la mano ¡Echa! ¿Y dónde están las mujeres Boricas de Brahim? Palma, Famba, Sibia y Ochegua Quimbiri, Gatumrumi Santa Rosa Allí donde se quedó mi corazón ¡Ajá! Campaniel Michel ¡Sí! Son dos Martínez Son dos Martínez ¡Excelencia musical! ¡Mai del Estudios! ¡Josué Ventura! ¡Y los aplausos! Son dos Martínez